Hey, que tal a toda la gente de la comunidad de The King ASMR, relax your mind Acaba de llegar pizza, esta me la metieron como pizza la santa Vamos una vez a abrirla porque estamos con un hambre terrible Este me ha costado 25 nuevos soles, con delivery 32 pues, por medio de 9 dólares 9 dólares a 8 dólares por ahí Por aquí para acompañarlo con venenito negro Voy una vez a abrirla Hace tiempo creo que yo comí esta, ya hace un año creo que hice un video con esta pizza, pizza la santa Con su orégano y su paprika, que no debe faltar Vamos a ponerla aquí en la tablita Estamos estrenando individuales nuevos, gente Mira, mira, ve, individual nuevo No sé si el color les gusta, es individual De repente van a decir, no The King, pon el individual antiguo Bueno, igual ahí tenemos para variar ¡Ya! Voy a hacer el izquierdo Vamos a ponerla ¡ switched beaucoup! Ya voy a hacer eso Estará bien el brío de la computadora De la cámara Le bajaremos un poquito Yo creo que ahí Ahí estamos correctos ya O menos Ahí Ahí estamos correctos, no un poquito más No se ve, ya ahí No se ve mi cara, se desenfocó Ahí está, ahí está Bueno, de una vez miniatura Pero no sé, antes abrimo la gaseosita también Delicia Listo Vamos de una vez con la miniatura y empezamos a tragar ya como cerdos Miren esta delicia Por cierto, he estrenado un nuevo cortecito de pelo Pero es que me dejó un poquito la cabeza más pequeña Ahí De una vez Dejen meterle de una vez diente a esto Miren esta chulata No puede faltar Interrupciones Dejen ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que se han confundido y me han dado la otra, la que trae aceitunas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas piezas que venden Estos proveedores me gustan porque son a la leña Son finitas Que delicioso Que delicioso Que delicioso Y la ansiosa Que no deja de tirar su gas Se me había quedado aquí En medio de un pedazo de pizza Siempre haces esas bromas De no tomar entrealimento No tomar bebida Te puedes aturar, sí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!